En la villa que conduce Barranco Bermeja al municipio de Yondó, cuando las autoridades realizaban un registro a un vehículo tipo taxi, fueron hallados elementos como armamento, dinero en efectivo y explosivos que estaban activos. Esto llamó la atención de la Policía Nacional. Gracias al operativo por las autoridades de las unidades antiexplosivos y de la SIJIN, fueron capturadas tres personas quienes se encontraban al interior del vehículo de placas TAR37-2 con carga peligrosa. Según información extraoficial de las autoridades, estas personas presuntamente estarían relacionadas con grupos armados del ELN, quienes venían incentivando la alteración del orden público, como son las explosiones contra las estructuras petroleras en el distrito de Barranco Bermeja. Por varias horas, esta vía de intercambiador vial estuvo cerrada, afectando a los conductores que transitan por la zona, como lo son los ciclistas, motos y vehículos de carga pesada, entre otros. Ante esto, las autoridades acordonaron la zona con el fin de garantizar la seguridad en el sitio para que no se vaya a presentar un hecho de gran magnitud. Las unidades de la SIJIN llegaron hasta el lugar para realizar la inspección del carro e investigar este hecho que consterna a los residentes del sector. Las tres personas fueron llevadas hasta la estación del muelle. Ante esto, se espera una respuesta por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio.